Tú eras como Andrés García, Gensepio, que la dama, o sea, Andrés García comentaba, porque recordemos que estamos entre puro fuckboy con Pajuel y Gensepio, que Andrés García decía que a veces él no quería, pero la dama le decía, tú y yo nos vamos a ir a la cama. Sí. ¿Te han pasado estas historias que a lo mejor tú no estás tan interesado y una dama te dice, yo a ti te voy a llevar a hacer la posición muy bien? ¿Qué pasa ahí, Gensepio? ¿Cómo te sientes? Le echas ganas, pero no. La haces la clásica. Sírvete. Si lo encuentras, mano. Ah, cabrón, ¿qué dudas o qué? De seis centímetros, pero bien repartido. ¿Seis? Dieciséis. Ah, cabrón. Ayuda. Un poco. Yo tengo compas de veinte, de dieciocho, no mames. Dieciséis, quince. Ya se puso una prótese. Sí, sí, no mames. Ah, no mames. Sí, antes decías que no. No, no mames. Normal. Que te sienten el micromachine. Ahí está. Por eso no son dieciséis centímetros. He parado así. Por eso son como diez. No mames. Papá. Vamos a, el iPhone toma medidas. Hijo de la chingada, güey. A ver. ¿De aquí a casi un tú? Sí, ya. No más. Vamos para allá. Ya me tengo mi medida yo. Eso sí, cabeza de estoperol, ¿eh? ¿Cómo es? Once, doce máximo. No. Cabeza de estoperol. ¿Qué es cabeza de estoperol? Otra les digo. Dieciséis. Trece. Sí, trece. Dieciséis, pero para adentro, viejo. No, apagado. Ahora, eso. La ventaja mía es cabeza de estoperol. ¿Cómo es la cabeza de estoperol? De ladito y platicando. O sea, como que. Está como que encabeceo. Eso sirve, güey. Pienche factor culero, güey. No sabe tú. No sirve tú. ¿A qué le haces estoperol? Dieciséis es mucho, piojo. No. ¿Quince, güey? No, mames. Yo tenía compas de dieciocho, veinte hijos de su pinche madre. ¿Cómo sabes? Nos jugábamos de chavos. Con el iPhone no es como factor. Ay, ay, ay. Diez poco. Ah, me dio metro. Entonces, dieciséis. Oye, por cierto, si aquí hay alguien. Recordemos, Zixela, que estaba esto de. No, gracias, Cristian. Del Rimmel, ¿te acuerdas? Del Rimmel que decían los chavos. El Rimmel que así se referían a las partes. No, no. No sabía. Rimmel y no me acuerdo cuál era el otro. Ahora hay una nueva tendencia que ponen. Como creo que es un cero, una O y un número. Como de O, treinta y seis, O. ¿Y eso es sexo? Es que no he llegado. A ver, algún chiabo que esté acá en el chat que nos ayude. Que nos diga qué está pasando. Déjale, pregunto a Lergar, man. Bandera, pesadilla, romántico en la casa. El Rimmel y la gorra, exacto. Eso era lo pasado. ¿Y tú cuánto traes, factor? No, estamos. Échale. Más, fíjate, nada más. Pinche cabeza de estoperol. Doble curva. Diez ocho, cabeza grande. Doble curo. Am, 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 am. Am, 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 am.